Vamos ahora con la boda de la princesa Eugenie, que aquí está conmigo, Rony Figueroa, que quiere que lo pronuncie correctamente. Claro. ¿Cómo es Eugenie? Claro, porque es que los nombres propios son nombres propios. Se escribe Eugenie, se pronuncia Eugenie. Ahora, si lo queremos traducir, es la princesa Eugenia. Pero la pobre ha tenido tan mala suerte que el día de hoy hubo una tormenta tropical en Windsor. Eso parece un huracán. No, 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 las pobres, las invitadas tratando de entrar, pasaron un trabajo horrible, los fascineros volaban, las faldas se levantaban, un desastre. Pero bueno, lo importante fue que ella rompió el protocolo dos veces, que te lo voy a explicar más adelante por qué, y que una de las figuras más importantes de nuestro medio, Ricky Martin, dijo presente en la boda real. Aquí te tengo todo lo que pasó para que no te pierdas ni un solo detalle. Esta mañana, la hermosa capilla de St. George en Windsor sirvió nuevamente de escenario para la segunda boda real del año en el Reino Unido. La princesa Eugenie, nieta de la reina Isabel II, prima de William y Harry, se dio el sí quiero con su prometido Jack Brooksbank, junto a 800 invitados que batallaron con el fuerte viento a la entrada de la capilla, haciendo volar más de un tocado. Meghan y Harry regresaron al lugar donde se juraron amor eterno frente al mundo entero en mayo de este año. La duquesa de Sussex, nuevamente vestida de Givenchy, en un tono azul oscuro, mientras que su cuñada, Kate Middleton, llegó junto a William, robando la atención con un traje fuchsia de Alexander McQueen. Vestida de verde, llegó la madre de la novia, Sarah Ferguson, quien estuvo alejada del círculo real por mucho tiempo, compartiendo nuevamente con todos ellos en este día tan especial. La novia osó un traje del diseñador británico Peter Piloto, quien acentuó un escote en su espalda, dejando al descubierto la herida de una cirugía que sufrió de niña, a petición de la propia princesa. La espectacular tiara de diamantes y esmeraldas, a juego con sus ojos verdes, prestada por su abuela, adornó su hermoso rostro. Entre los invitados vimos llegar a las supermodelos Naomi Campbell y Kate Moss, la actriz Demi Moore y Ricky Martin junto a su esposo, Joan Youssef. La novia entró a la capilla del brazo de su padre, el príncipe Andrew, donde cuatro generaciones de la familia real se dieron cita, desde la reina Isabel II hasta los más pequeños, el principito George y su hermana Charlotte. Eugene es la novena en sucesión a la corona real británica, justo después de su hermana Beatriz. Andrea Bocelli, con su melodiosa voz, cantó junto a la Real Orquesta Filarmónica de Londres. El momento más memorable del enlace fue cuando el anillo se atoró en el dedo de la novia, Eugenie tuvo que terminar de ponérselo ella misma. Luego de la ceremonia, al igual que Meghan y Harry, la nueva pareja dio un corto recorrido en una carroza tirada por caballos blancos por Windsor, para después regresar nuevamente al castillo a disfrutar del almuerzo ofrecido por su abuela, la reina Isabel II. Estaba preciosa, y aquí nosotros en forma de chiste, pero es verdad. No, puede haber pasado. Decimos que la niña no le entró, porque cuando uno está nervioso... Retiene líquido. Retiene líquido, es verdad. A lo mejor come mucha sal a la noche. Yo sé. Porque generalmente las novedades se adelgazan, y más bien que la niña les rueda, pero esta era que no le pasaba, y no le pasaba, hasta que al final ya empujó y se metió el niño. Y ahí dice, yo me caso porque me caso. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.